Y la tierra de tu gloria gozada, 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 gozada del cielo, gozada. Santo merece verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que vives los noces de tu cuerpo y dejarte sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser llamado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, trazas el encinto interés, que será entregado por ustedes. ¡Gracias! 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 Y de mismo modo acabada la fe, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y dándote gracias a Dios en todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la gran sangre, María Eterna, que será derramada por ustedes y por nosotros, para el perdón de los pecados. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que pide el pecado del mundo, de todos los invitados a la sede. Amén. Amén.